¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Entendos que preparan sus acordeones? Sí. Y vamos a ver... ¿De qué es lo que usted dice? Cuéntame... Bueno... Miren la cámara, ahi le trajimos la cámara de una vez para que usted explicuele a su gente como usted repare sus acordeones? Esto... se compone de la pieza lo que le llamamos los pitos Esa cuerda se parte uno la repara que lo que se parte vamos a ver parte de la de metal es el pito que es lo que suena cuando se parte si uno no tiene rápidamente una pieza para ponerla para sustituir la que se partió que ya uno también la fábrica de otro uno hace ese pito daniel entonces una pregunta en este caso cuando el pito piensa nadie que está que está tú sabes que se va a romper que fui como que se pone esa cosita y suena porque el pito cuando siempre se parte aquí atrás la parte de atrás entonces pierde el sonido porque cambia de tono va sonando ya uno prefiere que vamos a romper el aire pasa por esa pieza cuando usted sopla el acordeón que usted lo jala hacia afuera suena este que está aquí adentro cuando lo empuja el acordeón suena el de afuera verdad por eso que se llama dos tonos uno jala para afuera y jala para adentro este pito está compuesto de dos tonos entonces cuando usted quiere un acordeón por lo menos encima amor que es el tono que más se usa ese es el acordeón de que alto exactamente el pito hay que afinarlo adelante en la punta adelante con la lima dale afinado hasta llevado al tono verdad pero cuando es para bajarlo para ponerlo más bajito entonces se mueran atrás en la parte de la gente que lo está viendo cuando usted dice que hay que que hay que limar lo arriba si es aquí adelante si exactamente usted coge permiso y déjeme ver déjate dale para allá dale para allá eso lo importante lo importante es que usted tiene toda su herramienta aquí usted coge por lo menos esta cuerda se la pone ahí verdad ya usted le va a dar lima allá adelante eso lo va poniendo de que alto va subiendo de todo lo va subiendo alto lo va subiendo alto pero si es para bajarlo usted pone la cuerda aquí entonces lo mueve aquí el que lo mueve aquí para bajarlo porque la acordeón el pito cambia el tono ahí excelente por eso cuando usted va limando y va por ello lo va montando para probar y lo voy probando yo tengo un afinador entonces al final usted es por oído que usted dice ya llegó a donde prácticamente yo lo hago de oído pero también yo tengo la maquinita del afinador pero no le tengo mucha confianza porque la maquinita comete muchos errores que oye y por eso muchos acordeones lo afinan en el tono que quieren pero quedan como desabrigo desabrigo que es para la gente que lo está viendo no es una música dulce como que te encanta para cantar como que tú cantas malo que tú cantas como desafinado como en un tono que no gusta exactamente porque el acordeón tiene la música así entonces usted tiene que regir por la música del acordeón obligado entonces cada pito de eso usted lo va llevando al tono que lleva más o menos grande de la lima hasta que llega donde tiene que llegar uno a uno cuando ese pito yo lo afino prácticamente yo digo ya este pito está muy bueno esta música está por el libro que yo hago la monto la dejo para mañana por la mañana tempranito a través de la noche con el frío el pito tiene que coger un chino de óxido ok como lo que le llaman un dique mojo le llaman entonces al coger ese chino de mojo de óxido el pito vuelve otra vez pierde el tono se queda como que disuena con el otro siempre va uno de este lado y el otro de este lado entonces me explico mejor esta ese ese verdad oiga que verdad entonces el agudo con lo que le llamamos macho y hembra como se dice antes vamos entonces entonces este es el mismo tono pero este es el agudo coño pero es una ciencia macho y hembra se llama eso macho y hembra trobar lo que llamábamos de antes trobar un acordeón para que no suene como ese acordeón y colombiano que se usa para vallenato entonces eso es lo que uno hace uno lo afina y lo traporta para que llegue al tono que nosotros queremos que se usa para el merengue entonces una pregunta pasa el primer día coge mojo el otro día también hace lo mismo coge mojo y coge mojo o donde llega en la cuestión de curarlo de curarlo hay veces que la pieza es de mala calidad y tiende a eso a coger ese óxido pero cuando una pieza buena principalmente la marca T y la H que son las mejores piezas las que suben más suenan más y tienden a dar mejor sonido muy difícil coge mojo pero como ya vienen muchas piezas de mucha marca casi muchas tienden a coger ese óxido entonces eso disuena el acordeón entonces por la mañana yo aprovecho cojo un paño bien limpio un pañito lo limpio bien limpio por dentro y por fuera de esas piezas y vuelvo y los monto cuando fuera nitro número uno o sea que llega un momento donde ya ya no va a coger mojo ni nada de eso no cogen mojo entonces no le ha pasado a usted en su experiencia arreglando acordeones que el artista que mandó a arreglar no le gustó la afinación y hay que volver a darle para atrás bueno porque él lo quiera ya porque él puede venir decir no pero eso es en su oído que está afinado en el mío bueno ya en ese caso porque se le explica primero hay que estar en un trabajo y se le explica primero como usted lo quiere yo le muestro le enseño los tonos los acordeones que yo de mi uso y digo mira a ver el que usted quiere para ponerse así como para ah ok ya de ahí para allá si él se lo lleva y quiere otra cosa ya tiene que volver a pagar otro trabajo vengo aquí me gustó la afinación de su acordeón usted no lo vende el acordeón suyo el machete suyo bueno imagínese por este momento tendría que decirle que no ahora si usted lo necesita para la fiesta yo lo puedo prestar pero yo le voy a decir algo eso que usted acaba de decir algo que me genera otra pregunta yo he visto mucha confraternidad aquí con los músicos de aquí que se llevan bien pero ustedes se llevan muy bien con las otras provincias el santiaguero el capitaleño ustedes son así con todito si con todo el mundo aquí todo el que viene se lleva una buena impresión de nosotros incluso yo voy a tocar fiesta por ahí me he reunido con músicos de Santiago en estos meses vino el bache compartimos una fiesta de Recho Arriba y la hizo lo que él tocó lo hizo con el acordeón mío y me estaba proponiendo cambiar merder por el mío porque le gustó tanto que ya quería el mío ¿no le ha pasado que en una fiesta usted diga siente un pito desafina usted tocándolo la fiesta? claro que sí y usted en el primer C no lo desalma ¿le ha pasado? yo hago ese C como pueda pero entonces luego desde que ya termino el C me voy a agachar y lo tapo es verdad es verdad usted anda con los hierros siempre con un detonador y un calicato y una pinza pero está bueno está bueno está buena entonces una vez que usted afina los pito yaguales acordeón ¿cómo es la cuestión de la nota adaptada? bueno vamos a explicarle a la gente lo que es la nota adaptada ¿cómo es el proceso de hacerle loco el hoyo aquí? mire aquí que quede tan profesional así porque parece que no parece que está montado eso mire ahí sabe que el acordeón tiene 21 notas que pone 10 adentro y mucha aquí afuera pero ¿qué sucede? hay un tono que no está aquí ni está aquí ni está ahí lo llamamos la nota cromática entonces nosotros hacemos esto cogemos la pieza el peña donde vamos a montar le hago los dos hoyos ahí le adapto la casita ahí la casillita le adapto la casita ahí ahí entonces donde va la pieza a montar monto sus dos piezas hago este proceso busco esta pieza la monto igualito ahí adentro hago su suyo igual le monto su paletica igual ahí paletica es esto verdad esto esto para que le expliquenla a la gente la idea es que la gente aprenda aquí con usted que me ve si tengo una aquí señores suscríbanse al canal compartan el contenido y comenten vamos aquí vamos a enseñarle ya yo coge esta pieza con danilo ramírez en clase de acordeón era de reparación de acordeón coge esta pieza exacto la monto allá y le hago el lugar donde va montar y la monto le hago ese hoyo bien calculado que ni sobre ni nada creo que se ve ni ítimo ahí monto esa pieza y ya eso está hecho no es que crea que se ha adaptado se llama cromática y para qué usan eso tiene un tono menor ahí que se usa de aquí que no lo tiene aquí pero eso es para merengue moderno que se usa para merengue moderno se usa si muy bueno usted lo usa usted lo usa si yo lo uso en un cierto merengue en cual más o menos por lo menos el merengue el cuento triste entonces hay un tono que está ahí eso se lleva ahí porque este tiene la pieza pero todavía no tiene el peito montado ah ok ok excelente pero se ve de fábrica eso está nítido si así mismo entonces de su número de teléfono para que la gente que quiera regalar su acordeón que quiera personalizarlo porque también usted le cambia el fue para que la gente le vea el fue déjame ver déjame ver yo mismo pasárselo déjame ver aquí yo creo que está aquí déjame ver no este no es este otro ahí hay otro este es el otro Johan también la acordeón que está allá afuera allá si para ver si señores estamos aquí ya ustedes están viendo con este caballero que ustedes quieren venir arreglar su acordeón traer su acordeón para que le adapten una nota lo que sea o sea que hacer el tono que quieran lo ponemos en el tono que quieran lo transportamos afinado como el otro Danilo Ramírez señores aquí Danilo Ramírez miren miren ese fue para que hay que explicarle a la gente lo que es el fue miren el fue que es el fue ese diseño yo le hago esa batera miren ese diseño miren ese diseño lo hizo él ahora se lo ahí el fue para que la gente lo vaya a viernes miren miren ahí Danilo Ramírez señores porque la gente usted sabe que la gente es incrédula la gente cuando viene dice esta junta una junta de goma ahí si esa junta se machaca demasiado se aplata mucho tiende a los clavillos que dan flojo entonces por ahí escapelario pero también suele esto es una camusa que lleva ahí que por eso que la acordeón hay que tener mucho cuidado con el que lo jala porque la acordeón no se debe jalar hasta lo máximo hasta lo último con la barba de aire escape de aire por aquí abierta porque ya usted lo va a sobrepasar de donde llega exactamente entonces ya eso tiene esa camusilla que es un material eso tiene rompes y si se rompe ya por ahí ya se hace un hoy y escapa el aire pero entonces nosotros buscamos otro material igualito y hacemos el trabajo y la ponemos idéntica que nadie dice que fue reparada usted le pone pegamento con un pegamento especial y le pongo la camus igualita y ya oye pero pero y usted le pone todo su accesorio todo 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 fuera de cámara nosotros estábamos hablando del otro trabajo que usted sabe así que usted va a emprender ahora de hacerlo bajo ah si ahora voy a háblenle a la gente de como que es lo que están usando ahora ahora voy a poner porque vamos a mandarle gente para acá para que le haga trabajo vamos a poner cuatro botones cuatro bajos aquí dos arriba y dos abajo verdad para ponerle un tono también que aquí no está el acordeón lo trae cuando viene para la música como ellos vienen lo trae pero entonces para la música nosotros hay que cambiar el sonido otro tono pero hay un cierto merengue por lo menos el diente de oro que lo necesita como viene entonces vamos a adaptar vamos a preparar ese botón ahí otro aquí y otro aquí pero maestro el músico le está exigiendo eso no es que me lo exigen pero yo estoy inventando con eso lo voy a poner bueno está bien pero lo que lo que quiero saber es que si el músico le está pidiendo eso o eso es una idea suya no es una idea que yo tengo una idea que yo tengo y la voy a hacer pero eso le nace de algunos acordes que usted entienda que necesita por lo menos por lo menos mira aquí verdad porque prácticamente hoy en día casi no están usando el bajo de la acordeón ay pero que buen que buen que buen que buen comentario ese que usted va a hacer ahora el bajo de la acordeón sin ofenderle a nadie para que no lo usen no se lo pone esa era la pregunta que yo le iba a hacer ahora pero una de las preguntas que yo le iba a hacer ahora era que es que si ya los bajos no se usan el bajo si que se usa o es que no lo saben usar hay que no ellos lo saben usar pero no lo quieren usar porque entonces aquí rinden más hay que hablar antes sin dar de abajo verdad pero entonces te falta como un relleno en el sonido entonces vamos a ver para que la gente escuche sin bajo y con un acorde a ver como suena si vamos oiga aquí oiga y usted va a hacer lo mismo así ahora eso sin el bajo ahora con el bajo inicio un merengue ahí es un merengue que lleve bajo inicio pero pero hágalo sin el bajo sin el bajo a ver como suena entonces acá ahora vamos con el bajo a ver se siente la diferencia escriba usted en la caja de comentarios si siente la diferencia del bajo o no bajo entonces maestro ya tenemos el fuey tapamos el fuey ahora como le adaptamos el asunto del micrófono usted se lo adapta también el micrófono muy fácil porque estamos haciendo todo es una colión entero que estamos haciendo muy fácil compramos la pieza el plop una mecha especial que tengo con un taladro hago el hoyo monto la pieza le sordo los cables adentro a la bobina que le voy a poner la llevo ahí la ubico sobre del puente aquí sobre aquí la ubico bien ubicada aquí sobre los dos con una corchita abajo para que no haga ok que suene acolchado que no haga eso que se acople así que no haga eso ese taqui taqui verdad entonces la montamos y a tocar se ha dicho entonces esto se compra esta pieza se compra con alguna marca o el micrófono ya depende del artista que quiere que un chubre usen heisen lo que si o que si la bobina si porque esa pieza es genérica puede ser cualquiera verdad pero ya cuando se habla de la bobina que es el micrófono sería bueno ubicarla un poco regular la que tiene la que tiene este mismo acordeón que es el que yo uso me costó con lo que lleva siete mil pesos que es una super bobina claro pero si no usted pone una bobina si es para comenzar claro una bobina corriente y usted la pone suena duro pero no se sabe cual cuanto está costando un acordeón ahora mismo bueno los acordeones están nuevos se están costando unos ciento y pico de pesos ciento y pico de miles de pesos si porque un acordeón un acordeón usado este mismo yo lo compré y costó sin transportar costó 950 dólares para que el camarógrafo me ponga ahí ahí pero que tú este costó 950 dólares sin transportar sin transportar al que yo se lo compré yo le di 50 mil pesos por él entonces una transportación no está bien ahí una transportación ya de un acordeón nuevo no es igual que una transportación de un acordeón usado eso viene siendo lo mismo viene siendo lo mismo es lo mismo porque es el mismo trabajo hay veces que el acordeón puede ser viejo pero adentro las piezas son las mismas esto es igual y algo que se va a transportar que las piezas no la pregunta iba porque el nuevo no hay que cambiar el pito no hay que hacer eso hay que cambiar los pistos no todo yo pensaba que era una mera lima 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 y llevarlo ahí si viene nuevo no todo porque hay muchos que llegan vuelvo y me explico eso es la vaina que estamos en clase vuelvo y me explico por lo menos esto de este lado eso llegan todos pero cuando se llama se trata ya del pito de adentro de este lado que es el brillo el pito de adentro es el que uno lo empuja para adentro lo que le da el brillo si a eso casi siempre hay que cambiar mucho porque este pito tan gordo no llega al tono que la lima que lo necesita porque la lima lo despunta ahí adelante se lo come entonces ya la acordeón tiene a quedar con un escape de aire por ahí ¿por qué? porque se doblan hacia arriba ¿verdad? al darle tanta lima no se la soporta y por eso es mejor cambiamos la pieza buscamos una pieza que llegue al tono sin darle tanta lima para que no se rompa y el cliente no tenga problema ¡ah! que se me rompió un pito tan rápido porque se rompía la pieza ya no, eso tiende a la pieza que usted ponga ¿verdad? ¿eso lo venden en genérico o es también por marca? no, eso lo venden por marca pero que esto también uno compra yo compro bandoleones el bandoleón bueno yo lo compro para cogerlo para la pieza siempre yo busco el bandoleón onel si, la misma mano si, ese es el que yo busco porque son las mejores piezas y con eso yo hago mucho ¿cuánto vale una transportada entonces? para esa gente que está por ahí yo estoy cobrando aquí en Ocoy yo estoy cobrando 15 mil pesos una transportada para entregarse los níquidos y me tomo si no me dan mi tiempo no coger trabajo entonces, ¿qué tiempo usted se toma? una semana una semana en eso usted prueba y eso para yo dar tiemba a los errores y no es como la agricultura de que el día que llovió no se puede usar tal cosa o no se puede trabajar yo tengo mi espacio siempre yo tomo mi tiempo y acomódate y por eso yo pongo una semana para entregado para cuando se lo entregue que no diga que mira que toque lo malo o sea que usted no es de lo que coge de que 50 trabajó al mismo tiempo no señor yo cojo uno y al que viene y va terminando ya si cuando viene uno usted guarde ya está el tiempo porque yo tengo compromiso con uno que tengo que entregarlo entonces un pito ¿cuánto vale? arreglo un pito 500 pesos yo cojo y eso lo entreguen en qué tiempo por lo menos la puerta de un pito o sea lo puede esperar 10 minutos lo pueden esperar va a tener una fiesta maestro 10 minutos y si es en la fiesta ¿cuánto vale? esos 500 se vuelven a 3.000 seguro en la fiesta si tiene si están apurados uno no puede especular tampoco con los clientes pues lo hacemos igual lo mismo no, pero si usted es en la fiesta ¡Hey maestro! usted está ahí estoy tocando y usted es un problema no, 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 no mil pesos yo hasta me levanto yo estaba acostado me dijo llamame ven que se parte un pito me levanto y hago su trabajo señores Danilo Ramírez Danilo Ramírez porque nosotros tenemos otros cortes Danilo Ramírez aquí en Ocua ¿dónde lo pueden conseguir a usted? aquí en el barrio San Luis calle Santa Valle número 19 frente a la escuela y el teléfono suyo de poder encontrarlo 829 829 472 0912 y también 809 254 9925 pueden venir de cualquier parte del país y le arreglamos sus acordes así que muchas gracias por esta intervención y recuerda que seguimos siendo la calidad hecha sonido bendiciones yo quiero aclarar que se que se no 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 Gracias por ver el video.